Música Por ahí llegando a los coches, yo le di buenos colares Me pregunté que no te han, me dijo que en los bares Vamos a la mañana y visitar a sus padres Música Desde el oro del vacío, la brindamos muy bonito Me gustó ser para mí, y se me arriba un poquito Te voy a saltar a la cara, y le dijo dar un besito Música 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 Y saltará el guatabajo, siempre te voy a tratar Si no me estoy mirando, no me requiere abrazar A usted no va a cobrar, no va a quedar Para que yo lo encontrará Música Música ¡Cuál es un puerto peñasco! ¡No me ha caído, se ha olvidado! ¡Ese me tiene en mis brazos! ¡El sanguíneo colorado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!